Parse, de verdad, yo siento que a mí todos me han tratado muy bien, de verdad Yo no me siento excluido con ninguno, no me siento excluido con nadie Con todos los que me encontré, lo único que me dijeron fue respeto, admiración Me encontré a Quackity en el ascensor bajando para ir a la velada El marica me trató remelo, ey papi, admiración, respeto para vos Yo papi, yo soy malo Es que, weón, ¿sabes cuál es el problema? Que yo no puedo exigir algo conmigo porque yo de verdad, yo no sabía quién era O sea, vean el punto en el que yo estaba, que yo no sabía que él era Quackity Yo pensé que Quackity era un man que hacía stream en inglés Hasta lo que yo sabía Y que jugaba Minecraft en español Y yo creo que yo lo confundía con otro que se llama Carl El caso es que yo estaba enredado ahí A casi ninguno, weón, yo lo diferenciaba, ¿me entienden? Entonces yo pa' qué, o sea, yo cómo voy a parchar con gente que yo ni conozco, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan Es como yo ir a unos 15 a los que nunca he ido Entonces a mí no me gusta ir allá Porque yo sé que eso es parche también de panas, de amigos y de cosas así Yo veo que los delatan son muy conformistas con los eventos que hacen No, es que los de Latinoamérica si no es un evento en Minecraft no hacen evento Eso es lo que pasa, weón Los de Latinoamérica si no es un evento, weón, mycraftiano Es como que ya tienen tan quemado el Minecraft, weón, ya es hora de otra vuelta Que argentino te cayó mejor todos Todos los argentinos, perro, yo, yo, uy, parce, yo con los argentinos me las llevo re bien Y siempre me las voy a llevar re bien Los argentinos, no, parce, muy bien Ninguno salió fansito Pues había muchos que sí me llegaban y me decían que sí, que me seguían y todo Pero no eran tan grandes No me acuerdo ahorita Sí se me acercó Lee Gamer ¿Se acuerdan que yo tuve un problema con Lee Gamer? Hace mucho que no me acuerdo qué fue lo que fue Me acercó a pedirme perdón y me trató también bien Parce, parecía una película, la verdad Porque si yo me pongo a pensar y Había gente, weón, que yo veía desde hace mucho tiempo, parce Y la tenía ahí al lado, weón Y me hablaban lo más de normal Por ejemplo, a Señor Cheto Yo lo conocí hace mucho, weón, de YouTube No lo veía mucho, pero él es una persona conocida Marica de la nada se me acerca Perro, ¿cómo vas de la rodilla? ¿Qué se dice? Papi, eso parecía mentira, weón, ¿me entiendes? O sea, todo eso parecía una... Parecía... Y usted coge bien al lado y usted ve a todos los youtubers Con lo que ustedes... Que uno los veía por internet, ¿me entiendes? Eso para mí era... Yo decir, hubo un momento donde... O sea, ya llegó un punto donde de pronto uno ya perdió el fanatismo Pero hubo un momento donde yo vi mucho a Wismichu Yo lo veía mucho a él hace mucho Y yo me quedé un rato al lado de él, weón No es como que yo estaba de fan Pero sí llega un momento donde usted dice Perro, ¿en qué lugar estoy, weón? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Pero todos los españoles, le voy a decir Todos los españoles creadores de contenido Todos son una chimba Yo no estoy criticando lo que son ellos Lo que pasa es que esa gente Tiene más mentalidad que nosotros Yo lo que estoy criticando es la mentalidad de Lata No los españoles Ellos tienen sus eventos porque son superiores a nosotros Es lo que hay Papi, esa gente no es tóxica Esa gente no es envidiosa Esa gente no sufre nada de eso Ellos se apoyan entre todos Crecen entre todos Todos son una chimba Y te tratan por igual, weón De verdad Todos, todos, todos Yo lo que estoy criticando es Lata Estoy diciendo, weón Si los españoles pueden ¿Por qué nosotros están? ¿Por qué no podemos nosotros? Durísimo Me parece muy duro, weón Todo eso O sea, yo aprendí de ellos, weón ¿Crees que en el futuro esta etapa quedará en anécdota? Oye, todo eso queda Papi, eso queda en anécdota Por un futuro Todo eso es lo que uno vivió allá Papi, eso es Impresionante, weón Uy, yo escuché, weón La lesión de Misho Yo la tengo grabada Yo la grabé Yo estaba grabando ahí al ladito La lesión de Misho Yo la dejé ahí grabada Papi Yo escuché Cuando él se le to... O sea, yo escuché como se le... Es que yo estaba tan cerca Que escuché como se le... Como le traqueó el coso El... Ay, parce Cuando llega alguien Y como que se lo endereza Alguien llega y lo aprieta Yo escucho un... Yo... Ay, go... O sea, no, no se ve... Obviamente en el video no se escucha Lo escuché yo Porque yo estaba ahí, weón Y Fernan Pues Fernan El crack siempre Que duro ¿Cómo va a entrar con el de Fernan Flow? No conociste a ninguna artista Eh, no Es que yo la verdad Fui y me... Y me fui de una O sea, yo fui a lo que iba a ir Que ir a... Pues ya era Coscu Coscu ganó Y yo me fui para el hotel Y ya Y pues, weón Como yo no pude Encontrarle Una boleta a Valeria Porque ya era muy tarde Estaba agotada Pues, weón Yo tampoco me quería quedar de fiesta Y dejar a Valeria sola en el hotel Weón Pues me parecía muy weón Weón Todos de fiesta Y Valeria en Madrid sola ¿Me entiendes? Entonces tampoco así Entonces yo fui por ella Para salir Pues si quería salir también Hablé con Spring también Un momento Porque pues Sí, me crucé con él Sí, con Coscu Con todos Yo hablé con todos Y en realidad hablé con todos Weón, de verdad Yo hablé con todos Mi pelea favorita fue la de Coscu Y de ahí la de Rivers Las dos de ella La vuelta también es que todos viven en el mismo país Y les es más fácil desplazarse Aquí no Aquí para atraer a la gente de Chile o México Es esa la vuelta ¿De qué estaba hablando weón? No, en Colombia Es que no tiene nada que ver weón En México son tres horas Eso demora vos yendo de Barcelona A ella también Eso no es nada weón De México acá no es nada de tiempo Eso, la verdad Lo del vuelo Eso es una bobada Vamos nosotros a España Nosotros los latinoamericanos Llegamos a España Por un evento No vamos ahí nosotros Por un evento propio de nosotros Eso no tiene nada que ver Es que le dije No, yo con Comanche Nunca hablé tampoco Pero es que yo no Yo de verdad Yo no hablo con Comanche Ni nada Porque no me interesa ¿Me entiendes? A mí no me interesa Si no me interesa hablar con alguien ¿Para qué voy a hablar? ¿Para llegar a la ambulina? A mí no me interesa ¿No sientes que la forma de las entradas De los artistas Está para implementar en tu evento? Es que nosotros ya tenemos Todo lo de nuestro evento Ya claro Solo que nuestro evento Va a ser un evento Más enfocado en el boxeo Que en artistas Lo que hizo ahí Ibai fue un festival Pero nuestro evento Va a ser un evento Enfocado más en boxeo Porque va a ser un evento De boxeo Obviamente va a tener artista Pero yo quiero Que sean solo dos Un artista que abra Y uno que cierre Y ya Es lo único que yo quiero Porque yo quiero Que sea un evento Que dure tres horas Pero que sean peleas Y ya Y quiero meter siete peleas Pero si usted pone a pensar Si el evento Ibai hubieran sido Pelea tras pelea seguidas Eso no dura ni una hora Porque es que esas peleas No duran nada Esos son quince minutos Y ya Se bajan o menos Yo creo que diez minutos Entonces yo quiero Que sean peleas seguidas Y peleas chimbas Y quiero meter por ahí Unas siete Entonces Mi evento quiero que sea Más enfocado en el boxeo ¿Quién trajo más chimba Para ti? A mí me pareció Que la de Rivers Con los mariachis Hijo de p*** Huevón Fue muy diferente Fue muy chimba Me pareció muy hijo de p*** La verdad Por al nivel Al nivel de ambiente En el estadio Los artistas Se suben mucho a la gente Si bro Pero es que Porque es un estadio ¿Me entiendes? Porque eso es un estadio Porque ya En el estadio Huevón En un estadio No se hace un evento De boxeo ¿Me entienden? O sea Él ya hizo un festival Pero en general Una persona De las de por ahí arriba No va a ver bien En un evento de boxeo De un estadio ¿Usted cuándo ha visto Que pase eso Huevón En las peleas Más importantes? Nunca Ellos hacen en su Normalmente no se hace así Huevón ¿Me entiendes? Eso es más como En un Movistar Arena Lo de Micho Pues parche Qué pecado Yo cuando María Lesionó Papi Si iba a ser Una de las mejores Peleas Huevón No Yo no hablé con Coscu Después de la pelea O sea Hablé por Instagram Huevón De una empezamos a hablar Ahí por Instagram Y ya Pero no No lo vi Ni nada Porque yo viajaba Yo viajaba El otro día Se la van a entrar Muy agresivos Y yo no esperaba Que saliera aquí Qué Yo sí sabía Ya Yo sabía casi todos Yo sabía y todo Quién era la La que iba a pelear Ya pues Más o menos No lo tenía muy seguro Pero Estaba casi seguro Que era ella Otra vez Rivers El chelado entró Muy agresivo Yo opino que si El árbitro No para Germán No para Germán Al inicio lo noquea O es que Germán Entró muy loco Huevón Sí No Esas peleas Por ejemplo La pelea de Coscu Y Germán Donde eso hubiera sido Sin cascos Yo creo que Hubiera ganado Germán De pronto Por los primeros golpes No creo que hubiera aguantado Eso Coscu ¿Me entienden? Los primeros golpes De Germán Cuando yo escuchaba eso Desde ahí Yo dije Lo va a matar Lo que Pero No papi Lo de Coscu Lo de Coscu No tiene sentido Es que Coscu No simplemente Lo noquea Huevón O sea No simplemente Lo tira al piso Con tres guanabanazos Papi Coscu venía De recibir golpes Papi Él venía A recibir dos Ta Ta Él venía De estar perdiendo ¿Me entiende? Es como que el marido Por dentro Dijo Y Yo no Y boom Se paró con toda la fuerza del mundo Eso Eso fue muy Huevón Ese estadio Explotó Cuando eso pasó Porque Es Es La primera vez que pasas En la velada La verdad Perro Que locura Huevón De verdad Eso fue una locura Esa pelea al comienzo Me recordó a la delmana Con ese otro Si Yo también Nosotros dijimos eso Tengo que ver